A bordo de un tren lujoso y blindado, el líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, llegó a Rusia para sostener un encuentro con el presidente de esa nación, Vladimir Putin. La agencia estatal norcoreana difundió imágenes del mandatario saludando desde el interior de uno de los vagones. Estados Unidos ha advertido que tomaría medidas si se llega a comprobar la transferencia de armas desde Corea del Norte a Rusia, que invade a Ucrania desde hace más de un año. Sería una señal del estado desesperado en el que se encuentra el gobierno ruso después de un año y medio de esta guerra que ha estado prosiguiendo sin éxito contra Ucrania. Y estaremos atentos a lo que suceda y no dudaremos en tomar medidas para responsabilizar a quien sea necesario. Desde el Consejo de Seguridad de la ONU se advirtió sobre la visita de Kim Jong-un a Rusia y posibles propósitos armamentísticos. Hay pruebas incontrovertibles de que Rusia está negociando posibles acuerdos para cantidades significativas y múltiples tipos de municiones de Corea del Norte. Recordarle a Rusia que cualquier transferencia de armas entre los dos países violaría el embargo de armas de la ONU. Por su parte, la Cancillería de China destacó que se trata de un importante consenso entre ambos líderes. China y Corea del Norte son vecinos amistosos conectados por montañas y ríos. En la actualidad, las relaciones entre China y Corea del Norte se están desarrollando bien. China destacó los lazos de cooperación de ese país con ambas naciones. José Pernalete, Voz de América.